Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Para ti, tienes que analizar, tienes que analizar lo que está actualmente, cáncer, porque veo que tomaste una decisión que ahora te estás arrepintiendo, ¿no? Y esa decisión ha sido a través de una negociación, ¿verdad? ¿Cómo terminaste con esa negociación? A la final terminaste discutiendo, peleando, cada quien por su lado, pero no has recobrado el dinero realmente que invertiste en un momento de tu vida. Bueno, y también me enfatizo muchísimo en este número 30 contigo, porque hay ciertas situaciones en el empleo de tu hija o en el empleo de tu hijo como que no ha sido como muy a gusto y de verdad siguen como peleando, discutiendo en ese mismo ambiente laboral y puede hacer que hasta tengas un cambio, un cambio inesperado. No te estoy diciendo que te voten, pero sí te pueden cambiar de departamento, de otro sitio. Así que mucha atención y específicamente en la salud. La salud parece que como que te has ido descuidando un poco lo que es la parte hormonal o algunas tendencias, dolores musculares específicamente a nivel de tu espalda. Yo no sé, veo como un proceso de inflamación. Me gustaría que te revisaras mucho el calcio, ¿no? El calcio que tuvieras en cuenta que los huesos aquí serían el punto vital, ya que el número 30 te lo está advirtiendo, ¿no? Y tú tienes que tomar así una secuencia tanto de las vitaminas, del cuidado, de la piel, porque en muchas ocasiones te preocupas más por resolver los problemas económicos que eso mismo de la salud, ¿verdad? Así que mucha atención, por favor. Número 30 en el día de hoy. Hola, queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior.